Nos encontramos con el compañero Saúl de Facebook. Saúl, tienes su canal, digo, tienes una página de Facebook, ¿cuál es? De Luchas TV, nos encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube como De Luchas TV. Y pues aquí estamos en la arena Naucalpan, siguiendo a la arena Tepito y viendo el torneo Phil 84. Bien, bien, ¿qué te parece la arena Naucalpan? Pues me parece que es un sitio en el que tanto luchadores novatos como luchadores profesionales tienen la oportunidad de salir adelante, salir a flote y ir para arriba. ¿Qué querías preguntar? A ver, es una pregunta que los muchachos perdieron, pero yo creo que eso no les quita o les resta la ilusión de seguir adelante. ¿Qué es lo que sienten al estar en un recinto telemilemático como lo es la arena Naucalpan? Aunque perdieron, ¿qué es lo que sienten? Pues fíjate que estamos contentos, ya que, como lo dices, esta arena es de tradición muchos años y nosotros como jóvenes venimos a entrenar, a prepararnos día con día. Hoy vieron la gente, nuestra lucha fue una buena contienda, lamentablemente perdimos, no fue nuestro día, yo creo que habrá días mejores y va a seguirnos preparando, estamos muy contentos de prepararnos. Ahora sí me voy a acercar a ellos. A ver muchachos, están en la arena Naucalpan, que es una arena de gran traición, la gente de gran calidez y familiar, es un lugar muy familiar. La gente viene aquí consecutivamente, cada domingo veo mucha gente que la veo domingo, domingo sentada aquí, la calidez del público, el apoyo, es gente exigente, creo que sí, si se han dado cuenta, el nivel de los luchadores de aquí de Naucalpan es bastante bueno. Yo creo que eso es lo que ha mantenido y ha dado tanto tiempo esta arena. Ahora perdieron, pero perder es derrota. No, nada que nada, nos vamos contentos. Pero alguien mejor, en la derrota, nos vamos contentos. Más que nada la gente reconoció la lucha y está muy contentos porque por eso nos tardären. ¿Tú eres entonces? Dinámico. Dinámico, ¿tú? Ray Delgón Jr. Ray Delgón Jr. No Easy Boy No Easy Boy Ahí ya tenemos los últimos días, nos vemos en otras arenas, ¿verdad, Luis? Sí ¿Cuál es el propósito de tu y yo, perdón? Tú y yo, perdón, si tienes luchado Seguir preparándolo, seguir avionando Echarle al contrario 10 años Echarle al pago En el caso En el mío, pues, como siempre, dar el máximo aquí en esta área de tradición Ya saben, la gente es súper exigente Gracias a Dios, tres Hoy no nos fue tan mal, nos premiaron Y queremos seguir preparándonos Porque esta arena es de mucha tradición La gente viene domingo tras domingo Nosotros, bueno, en mi caso, yo vivía desde chico Estaba de estar en esta arena Ver las luchas, yo soy de Peruvacán, Puebla Y venir aquí, por este sueño Buscándolo, para mí es lo mejor Y preparándolo y afuera No Easy, ¿qué te trajo a ser luchador? ¿Tienes algún familiar? ¿No? ¿Nació de ti ser luchador? ¿Qué es lo que te llevó? Pues... Habla más fuerte, ¿eh? Yo cuando estaba niño, pues, me llevé por la lucha Y pues... De ahí quise ser un gran luchador Y me motivé para más seguir adelante Y me voy a dar a conocer más Tú quieres ser luchador para darte a conocer Tener fama ¿Quieres ser quién? ¿Un santo? ¿Un judemon? ¿Tú quién? Un santo Un santo ¿Dónde te puedes seguir el público? ¿En Facebook? ¿En Instagram? ¿En Instagram? ¿En mi caso? En Facebook como Redwood Jr. IWG Y en Instagram Ocon Wrestling IWG A ver, vamos a sacar muchachos Para que Se registre bien Su rostro Bien, ok Suerte muchachos Los quiero ver ganadores también a ustedes Muchas gracias Saludos a Arriba Tehuacán Puebla Nochi, ¿quieres mandar saludos? Saludos a todos los que Me apoyan, gracias ¿Y eres de dónde hijo? De Naucalpan Vengo de Naucalpan Y un saludo a toda la gente que existe cada domingo a la arena Naucalpan Y arriba IWRG